Dicen que soy altadero Dicen que soy altadero pero no soy fantasioso Sencillo pero vistoso, sin jactancia, con don aire Libre voy surcando el aire cual golondrina viajera Y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires Soy bastante resbaloso Soy bastante resbaloso pa' que me rayen el cuero Soy manso como un cordero, tire pa' que me desaire La cabo amarillo chaire, quien crea que no me atrevo Que soy pollo de tus huevos, provincia de Buenos Aires No ando llorando miserias No ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas Siempre prefería aliviarlas, otros las hacen comerciable Con un precio incalculable están con la panza llena No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires No hemos nacido culebras No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables Que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires Yo soy como Cuevesorro Yo soy como Cuevesorro, no me tuerce la mentira Y soy como asau de tira que no le hace mal a nadie No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero Como argentino y surero, provincia de Buenos Aires